40 integrantes del grupo de carabineros de la Policía Nacional a través de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural trabajarán de la mano de Formacarena para redoblar acciones que permitan garantizar la protección de los recursos naturales del territorio llanero. La Policía Nacional ha decidido tener una estrategia de carabineros guardabosques, una estrategia de orden nacional que ha involucrado a varios departamentos, nosotros somos el tercer departamento, el del Meta se constituye en este grupo de carabineros guardabosques en una alianza estratégica con las autoridades judiciales, con la corporación y con las comunidades en pro y en la defensa de los recursos naturales. El trabajo mancomunado que se ha realizado en el Meta con la Policía Nacional ha fortalecido el desarrollo del ejercicio de la autoridad ambiental en el control, vigilancia y atención de denuncias, así como de apoyar acciones encaminadas a la defensa de los recursos naturales con la recuperación de fauna y restauración de flora, acompañamiento al turismo ecológico, actividades de educación ambiental, entre otras actividades dirigidas a preservar los ecosistemas. La idea es que ellos van a estar trabajando con las comunidades en un ejercicio de prevención, de educación y haciendo frente a esas comunidades que de una u otra forma están afectando esos ecosistemas y esos procesos ambientales. Igualmente la causa furtiva que es algo que también hace daño y la contaminación de los ríos. Ellos van a estar donde realmente se requiera y necesite. Ante la extensión del territorio toca hacer un trabajo muy caracterizado y sobre todo priorizado para saber en qué zonas es necesario influir o llegar primero. Teniendo en cuenta que la mayor problemática ambiental que afecta al Departamento del Meta y a nivel nacional es la deforestación, este programa Carabineros Guardabosques se ha implementado en San Agustín Huila, en Arbi, Antioquia y Salento, Quindío, para fortalecer los procesos de control y seguimiento que se realizan en conjunto con las diferentes instituciones, con el fin de contrarrestar esta afectación y las distintas conductas delictivas que ponen en riesgo los recursos naturales. La deforestación es un fenómeno crítico, como lo mencionaba en mi discurso. El año pasado fueron más de 220 mil hectáreas que fueron arrasadas de manera indiscriminada, ya sea por temas de narcotráfico, temas de minería, temas de acaparamiento de tierras, temas de ganadería, entre otros. O sea, hay un trabajo que no solamente se ha representado en ellos, sino también en unidades de inteligencia para detectar los que están haciendo esto y sobre todo en unidades de investigación criminal, que estamos trabajando con la Fiscalía del Medio Ambiente en aras de llevar a la cárcel a todas estas personas, estructuras u organizaciones. La directora de Cormacarén, Ingeniera Belsi Barrera Murillo, realizó reconocimiento a la Policía Nacional y a su Dirección de Carabineros y Seguridad Rural por su meritoria labor encaminada a la conservación de la biodiversidad del departamento, unidad que se ha convertido en un aliado estratégico para la defensa y protección de los recursos naturales del territorio llanero, contribuyendo a garantizar la convivencia y seguridad ciudadana en la zona rural de la región.